Esa noche ya lo sé No soy solo lo que ves No me atrevo a decir nada Me confunde tu mirada Soy así y así muero Sin odito que te quiero ¿Cuántos cielos te daría? Sé que es una fantasía Amor mío, si pudieras Si pudieras descubrir Que te llevo aquí en mis sueños Que mi mundo es para ti Amor mío, si pudieras Si pudieras comprender Para mí eres diferente Yo nada más entre la gente Quiero ser que algún día Si estás cerca todavía Me desnuda el sufrimiento Puedes ver lo que yo siento Soy así y así muero Si no grito que te quiero ¿Cuántos cielos te daría? Sé que es una fantasía Amor mío, si pudieras Amor mío, si pudieras Si pudieras descubrir Para mí eres diferente Para mí eres diferente Yo nada más entre la gente Para ti Para ti Te abrí mi corazón